En el siguiente proyecto, en la escuela de la Universidad de Cabo, se me quiere decir que con el que vamos a preparar este curso de programa y vamos a hacer el tema de la selección, hemos trabajado en este curso, y lo que voy a tener en el programa de la sala, para que lo que escuche, el marido de ellos, lo que nos da. Este concierto, porque lo que voy a decir, es que el grupo de Cácero, está pagando, está pagando. Gracias. 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 Gracias.